¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Acá estamos en una partidita con mi amigo Goten y estamos en escuadra. Oye. ¿Qué pasó, bro? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Desemporejó con la mujer otra vez? No. ¿O tú lo invitaste? No, se quedó en el grupo. No la saqué a ella. Yo no lo vi. Yo la dejé en el grupo. Yo no lo vi. Soy vato, pendejo. A la p***a. No mames, Jack. Hola, bebé. Estoy buscando Dua. El diablo. No, de verdad estoy buscando Dua. Ya, pinche morros y maduros. ¿Qué verga? Respeta rango, wey. Respeta para que te respeten, manco. Tengo 14. Nah, ese wey, ese wey está más anciano que mi abuela, wey. Te la apuesto. Perdón, perdón. Perdón, perdón. La tuya que se me endereza. Nosotros queríamos saber si era hombre o mujer. No habla. No, es que es marica, wey. No. Yo, yo. Sí, wey. Yo también era antes marica. Creo que todos nos era. Tú también. No te ríes, wey. Tú también eres marica, wey. Nah, pero tú tranquilo, wey. Somos las cosas. Sí es cierto, wey. Todos nos llevamos así de maricón. Necesito equipo. Oye, pásame tu Instagram, ¿no? Necesito equipo. ¿Qué es tu madre, perra? La tuya, perra, maldita. ¿Qué es tu madre, perra? Me la pela el verga. Oye, wey. Este morito, una Diosmiada. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo lo sabías? Adeloman. Necesito equipo. ¿Qué perra? ¿Qué perra lo que lia? Necesito equipo. Yo tengo catorce. Tú tienes once, ¿verdad? Sí, sí, wey. ¿Tienes? Pues te pareces como de diez o once. ¿Yo? Sí, necesito. Tu madre, wey. Todavía se pone pañal el verga. No es cierto. No digas mamadas, me digas. Eh, eh, acá hay gente. Ya dejé mis caras allí. Ahí está. No mami, ¿cuál es? Botín aquí. Es pa madre. Verga. Ah, aquí está. Necesito equipo. Enemigo a la vista. Me llevo tu pri... potín aquí. Un botín aquí. ese adiós que me está llamando la atención aquí te cubro wey si me voy a tener guardaespaldas por el día pero por la noche aquí te cubro wey cúbreme el calcio tía tía paola tía paola no mames señor oye que mira si tú querés venir acá hay una m2 49 la que tiene 100 balas pero no se ha movido hoy hui hui hay gente cúbreme perra ya voy pero nada que me dijiste nada nada acá acá hay en 345 no 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 por favor por favor si ese wey me mata lo violó uy que yo gente con él me salvé que bendición mátalo 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 morro digo morro mátalo ahí está un tiro está un tiro vamos la morra lo mató digo el morro yo lo maté wey asesinato doble y me roba loot y me roba loot no son dos son dos son dos marecones ahorita que hago wey no hombre yo no se wey mira ve más enfrente ve más enfrente ve más enfrente ve más enfrente mira en el loot allá rusia 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 tiene gente tiene gente que se me mata vete el corazón 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 y tu mamá ya va alicio orizo no deja que se te acerquen wey no dejan que te maten va wey me voy a cagar del susto dale mátalo 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 con la otra con la otra no dejes que te mate dale 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 remate remate remata el jeep ayuda ay 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 ya voy ya voy ya voy bro ya voy ya voy no 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 por favor rematalo es la pobrecito puso su habilidad pero se me dio por pendejo a la nube un chingo de gente ahí vete 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 de ahí no 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 el que tenga miedo morica no nada capaz ahí esta la mora digo ma puta madre el día no se no se si hierme o que darme voy vete te van a matar no se lo conoce ahí ahí si no te puedo decir nada y cuál es tu canción favorita voy no se la hecha creo el mío es el barbie cuál es esa aquí escuchamos puto simón gracias bro gracias te lo agradezco y el de barbie el que dice necesito equipo amo barbie algo así ah esto esta buena ahora esto esta buena eso es para hombres es para hombres es para hombres y que opinas tu hombre si esta buena ahora si esta buena a mi me gusta hasta lo puse cuando estoy cagando cuando estas que wey cuando estoy cagando lo pongo asesinato triple no loco no había pues no tenía una pared y no la puse uy no había pues doble fogata y tu cuándo que opinas es la hombre es verdad uy le guamanda sola esa va masita ah pinche bota el wey esta bien bota esta bien bota el wey mira no mames yo llevo un tiro en la cabeza ala que brr si wey no uy mami que te hacen ya vay de aqui 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 oh my gosh toda la calcata hay que hacer el que este la lo necesita en la calcata hay que hacer el que este la la lo necesita espérate espérate wey se y lo lo es es el el Ya volví, ya volví Eh, acepta a Soli, baby Bueno, acepta a Soli, bro Bueno, acepta a Soli, abuelito Abuelito Acepta a Soli, abuelito Abuelito Acepta a Soli, wey ¿Y ese, wey? ¿Qué canción le gusta? ¿Qué canción te gusta? ¿A mí? No, al otro, wey Que tiene pipo Oh, yo creo que corrí tumbado A ver, deja, deja, pongo una canción Espérate Deja, busco mi setup gamer, bro Espérate, deja, pongo una música aquí, bueno Dame a mí también, a ver si A ver si sirve, puto, no Espérate, espérate, voy a poner una canción aquí Ahí está, ahí está Ahí le puse una canción al viejo Ahí está, ahí está, ahí está Eh, eh, eh Dos o tres No quieras un des Clásese Ah, me chumpedo Ey Ey, viejito Pongan, pon listo El viejito Final ¿Lo escuchas vos? ¿Lo puedes escuchar? No, yo no lo escucho Pon listo Ahorita Me da ganas de sacarlo Pero, oye Tú lo tienes agregado ¿Quién? Al, al, ese Sí, al hombre No Mándale el sol Y a ver si te acepta No, mami, no Qué tapita Mola, Dios mío Eh, ponle listo Ponle listo Si nos paramos Ahorita Se lo estoy escuchando De buena Es la música No, mira Ahí te pongo una música buena Mira, ahí no, ahorita te la canto yo Escucha, escucha, escucha No, no, no Poco por ir o tomaron Espérate, espérate, espérate Ay, mi Espérate, espérate Ey Final Pon listo, pon listo Mira, mira Escucha, escucha, escucha Espera, espera, espera Esperame Mira Escucha, escucha la canción Escucha, escucha, escucha Escucha la canción Escucha la canción, güey Escucha la canción, espera Ahorita la canto yo Ya pasé Claro Le batallé Lo saben Dos o tres No soy el mismo Que era ayer Desde AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno Para las cuentas Todo apuntado Todo apuntado en la libreta Ahí traigo la lista Negra Para el que se pase de verga Lista bien buena Montada en mi camioneta La radio suena Ni suena Ni suena Pero yo siempre No le trae Ey Ya jalado Compa, Gabito Arriba Arriba la bandera Viejo Pura doble P Yay, yay Así nomás Compa, Nata Así nomás Compa, Gabito Chuu Pura doble P Viejo, yay Escucha, güey Escucha Vete pa' rolear Los Vibys a mi Me gustan más Puerto de Mazatlán Dime que En toda la ciudad Ya, ya Me dejo de tonterías Ahora si de acuerdo Oye, ese güey Si eres cara ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién güey? Oye, oye Oye ¿Tú los imitares? No Nadie Nomás Lo puse ¿Cómo se llama? ¿Mundo? Pues Eh El mundo Oh Te pedo Que pedo que hayan Como vestido igual Bueno Dale No, pero Yo creo que son Gays No, broma Uy, papi Espera, ¿qué? Nomás Dije Pensé que eran Gays Pero no creo Vení 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 Acá Tengo Un Es cuadra Creo Nada No 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 tengo Ven 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 aquí arriba De la casa No hay buena luz Necesito equipo Necesito equipo Necesito equipo y vamos 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 yo sí yo sí yo sí te le chupo digo que tres mil diamantes no wey aquí hay gente aquí hay gente matenlo 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 goten matenlo dale piso goten dale piso hey vengan a ayudarle y goten cuidado wey alguien tiene pared mi amigo yo aquí hago al chorizo por favor ya no los voy a llamar game si me ayudan ya perdimos bueno nos van a ayudar mira ahorita los voy a sacar bueno se logra se les va al internet wey la droga no me voy a escuchar ese j gro cora crucito crucito ese es muy pro el es muy pro la broma y el goten es interesado yo no soy interesado mande espérate déjame pongo una música está insana aquí y aquí el otro quiere carga un tingo wey le gastaste todo su dinero por el puto diamante y que yo también lo hago amigos no te preocupes el chico me tiene 50 y y